Nos vamos a Europa, le llaman el santo influencer o el santo millennial, un joven cuya historia ligada a la iglesia está dando vuelta al mundo. Carlo Acutis predijo su muerte el año 2006, murió de leucemia. Y mañana será beatificado en Asís luego de que el Vaticano le aprobara uno de sus milagros, salvó a un niño brasileño. Vamos a ver los detalles de esta impactante historia junto a María José Purches. Carlos fue un pequeño salvador para mí, porque aunque normalmente sea la familia la que te transmite la fe, en mi caso fue todo lo contrario. Cuando Carlo entró en mi vida, algo dentro de mi cambio. Yo afirmo que él sigue evangelizando a través de la web. Para la iglesia católica es un modelo de santidad en la era digital, y su historia a más de 15 años de su muerte sigue dando que hablar. Podemos llamarlo un cibernauta de Dios y de la fe, comunicando un amor por la Eucaristía, comunicando al mundo entero el deseo de un camino de santidad. Este sábado será la beatificación de Carlo Acutis, un joven de 15 años que falleció en 2006 a causa de una leucemia, a quien el Vaticano ya le aprobó uno de sus milagros, la curación en 2010 de un niño brasileño que se sanó al tocar una reliquia suya. Otros hechos sin explicación siguen presentes en la mente de su madre. Realizó su primer milagro el día de su funeral. Una señora que tenía cáncer de mama le rezó y sin quimioterapia se curó. Otra señora que tenía 45 años y no podía tener hijos, rezó a Carlo y finalmente quedó embarazada. Este solemne momento es otro de los que no dejan de sorprender. En Asís, donde fue sepultado hace solo días, abrieron su tumba y así estaba su cuerpo. No es habitual que la tumba esté abierta para que se pueda ver su cuerpo prácticamente intacto. Se ha maquillado su cara, pero mantiene íntegros todos sus órganos. Es bonito ver que, por primera vez en la historia, veremos a un santo vestido con vaqueros, zapatillas y un jersey. Cuando uno lo observa, obviamente uno se siente muy cercano también a él, por la vestimenta y también sabiendo que es una persona muy contemporánea a nosotros. Esa es la beatificación más rápida que ha tenido la iglesia católica. La corta vida de Acutis no fue distinta a la de otros niños. Disfrutaba de los videojuegos y el internet. La tecnología la transformó en una herramienta para difundir la espiritualidad. Uno de sus últimos videos fue precisamente cuando comenzó a anticipar que llegaría su muerte. Eso no te estima hasta morir. Cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad, de la que incluso podía morir, Carlos sonrió y dijo, El Señor me ha regalado un hermoso despertador. Fue como si dijera, ha llegado mi hora. Luego dijo, no saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchos avisos, no te preocupes. Para los entendidos, la beatificación de Carlos representa una luz de esperanza para la iglesia católica. Al ser declarado beato, es que la iglesia le dice a la feligresía, esta persona, este joven, es para ustedes un ejemplo de vida cristiana y además se los presentamos como un intercesor válido frente a Dios. La ceremonia podrá seguirse a través de la web del Vaticano, el canal preferido donde el joven influencer comunicó siempre su mensaje.